Las vacaciones de Spring Break ya están aquí y la playa Latin Club ha preparado el mejor evento para ti, Spring Break Party. La única fiesta que hará que tu cuerpo pida auxilio. Spring Break Party. Toda una semana, sí, una semana llena de mucha música y mucho licor. Presentando a los mejores DJs latinos, Spring Break Party. Únicamente en la playa Latin Club podrás vivir una experiencia inolvidable. Y no te la puedes perder. La playa Latin Club, 1828 Strand Street, Galveston, Texas. Reserves al 409-7715-341.